Después de con el tiempo vamos a hacer al final una ronda de preguntas del público. Para no alargar más esto, yo le voy a dar la palabra entonces al doctor Joshua Mitrotti, director de la Agencia Colombiana de la Reintegración. Doctor Mitrotti tiene la palabra. Buenos días a todos y a todas. Qué placer estar en un espacio general como está. En un espacio como este, creo que este es un espacio fundamental para discutir y prepararnos como sociedad para este tremendo desafío que va a significar llegar a un acuerdo y materializar en el tiempo ese acuerdo. Como dicen muchos de los teóricos de los procesos de paz, es fácil acordar, pero difícil implementar. Y yo creo que el secreto para realmente romper ciclos de violencia en Colombia está en una materialización de largo plazo de los acuerdos. Agradecer a FESCOL, agradecer a la Fundación Paz y Reconciliación, agradecer al Senado, al Gobierno Nacional por posibilitar estos espacios y a todos los panelistas que están aquí y a ustedes asistentes y a los televidentes que nos escuchan. Yo tengo que arrancar mi intervención primero, anotando y recogiendo las palabras de los que me antecedieron. Yo creo que ayer fue un día absolutamente importante para Colombia. Creo que un día histórico. Creo que estamos sentando las bases para definir un parámetro que yo, como director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, que hoy tengo la misión de implementar y materializar los acuerdos que desde el 2003 al día de hoy las personas que han dejado más producto de acuerdos de paz o producto de una decisión individual o colectiva han tenido un desafío y es el tema de la justicia. El tema de la justicia, si no damos unas claridades y unas estabilidades y unas reglas de juego claras hacia futuro, que se puedan mantener más allá de un gobierno, generan una imposibilidad real de acabar con los ciclos de violencia. ¿Qué creo que es lo que se trata este debate? Claramente tienen que haber unas transformaciones de nuestra sociedad, de nuestro sistema político y de eso se trata la negociación. Nosotros desde la agencia entendemos que la negociación es una negociación política para terminar un conflicto de más de 50 años, no una negociación para acordar la rendición de las FARC. Y en eso somos absolutamente claros que como agencia tenemos un reto de poner sobre la mesa lo que hemos aprendido en estos 12 años, con muchos errores, con muchas dificultades, de nadar en contra de la corriente de esto de construir reconciliación y paz en un país en medio del conflicto, como nos ha tocado hacerlo a nosotros, pero también con la flexibilidad de entender las cambios, modificaciones y nuevos servicios que tendremos que generar para materializar en el largo plazo unos compromisos del Estado y de la sociedad colombiana. Debo también aprovechar este espacio para contar muy somiramente qué es el proceso de reintegración que hemos venido aplicando en los últimos 12 años, un proceso que recoge experiencias de los procesos de desarme, desmovilización y reintegración que a nivel global se han ejecutado en los últimos 25 años, que toma en cuenta los modelos muy exitosos de reincorporación que se implementaron en Colombia en los años 90, particularmente para el M19, el Quintinlame y el EPL, que recoge los aprendizajes también del proceso de paz con las extintas Autodefensas Unidas de Colombia y que le ha dado oportunidades a hombres y mujeres que han decidido voluntariamente y colectivamente abandonar las filas del ELN y las FARC hasta el día de hoy. Eso nos da que tenemos hoy a 58 mil personas que se han desmovilizado en Colombia desde el año 2003 a la fecha, 48 mil han ingresado al proceso de reintegración, es decir, un 84% de ellos han visto en esta oferta una oportunidad generosa y responsable y de largo plazo que el Estado y la sociedad les ofrece para acompañar ese tránsito no sencillo a la civilidad. Debo decir que 48 mil personas que ingresaron, el 46% dicen haber sido reclutados y vinculados a los actores armados como menores de edad. El 90% llegan con algún tipo de afectación psicológica, producto de haber estado expuestos tanto tiempo a situaciones de guerra y de violencia. Eso pasa con cualquier actor que está en escenarios de confrontación. Eso no quiere decir bajo ninguna circunstancia que yo esté sugiriendo que están locos o que eso los hace inhábiles para reintegrarse efectivamente a la sociedad, pero tienen que tener un acompañamiento. Hoy, gracias al modelo de atención psicosocial que dispone la Agencia Colombiana para la Reintegración, logramos que más o menos un 93% de estas personas que llegaron afectadas puedan superar una condición y un 7% tengan que ir a programas específicos para realmente tramitar dificultades un poco más profundas. El 75% de los hombres y mujeres que recibimos hasta el día de hoy llegaron como analfabetas funcionales. Hoy, el 82% ha superado el analfabetismo gracias a un proceso de educación que se ha venido implementando con el Ministerio de Educación, con las Secretarías de Educación en los Departamentos y Municipios de Colombia y con las instituciones educativas. Tenemos un modelo para superar la vulnerabilidad para los adultos. Nosotros desde la Agencia solo podemos atender a adultos. Ese modelo de educación permite que adultos, jóvenes, de contextos urbanos y rurales, puedan tener un mecanismo práctico de aprendizaje, de alfabetización. Hoy hemos logrado que 23.000 personas hayan superado la básica primaria, 13.000 hoy son bachilleres, 2.700 personas hoy están estudiando educación superior y 500 son profesionales. Debo decir por último que todo el componente de reconciliación en donde las comunidades receptoras, las víctimas juegan un papel central, han sido un referente para nosotros. En reintegración no pensamos que pasar la página sea un camino acertado. Tenemos que tramitar ese pasado para entender qué pasó, para que ojalá en Colombia nunca más ocurra. Y eso nos da unas garantías que no tengamos más víctimas, ni hoy ni mañana. Hoy tenemos a 25.000 personas trabajando, de las 48.000. El 46% hoy tienen un trabajo, hoy un trabajo que les permite pensar en familia, en comunidad y en construir y apalancar el desarrollo. El 76% de la gente que ingresó a este programa está comprometido con la legalidad. Solo un 24% ha reincidido o está en riesgo de hacerlo. Esto hay que compararlo con la cárcel. Y la cárcel a nivel global ha mostrado que tiene unos límites, que tiene unas dificultades. Si ustedes miran, la tasa de éxito de las cárceles en Estados Unidos es de apenas del 36%. Es decir, 66% de las personas que pagan una condena en una cárcel en Estados Unidos vuelven a reincidir en delitos peores. El modelo penal ordinario ha mostrado sus límites para resocializar personas. El modelo de reintegración que hemos aplicado en Colombia es un modelo de resocialización ampliamente efectivo con unos resultados importantes. Ahora bien, ¿cuáles son los retos a futuro? Primero he de decir que hay un reto fundamental que hoy no somos conscientes con el proceso de reintegración de las 48 mil personas que hemos atendido y es cómo garantizamos que la estabilidad jurídica permita salir y romper ciclos de violencia de forma estructurada en el largo plazo. Una persona que es condenada, una persona que en su hoja de vida aparece con una condena, con una multa y probablemente con tener que pagar un solo día de cárcel, es una persona que le quitamos al espacio de la reconciliación. ¿Por qué? Porque una persona, por ejemplo un abogado, que tiene una condena por haber participado de un actor armado y que aparece eso en su hoja de vida va a perder la libreta profesional, va a perder la posibilidad de ejercer un cargo en el oficio y profesión que le escogió. Dos, con la constitución actual no vamos a poder contratar personas que hayan estado en un actor armado por parte del Estado. El Estado tiene que dar ejemplo, el Estado tiene que ser uno de los principales contratadores de la población que deja las armas, de la población que entra a un proceso de reincorporación. Frente a lo que viene, yo creo que un desafío grande para el país es abordar los temas de estigmatización. En este tipo de escenarios aporta muchísimo. Yo creo que en Colombia seguimos viendo esto como buenos y malos, negros y blancos y yo creo que ese parámetro, ese prisma tendrá que removerse, tendrá que revisarse y nosotros desde nuestras casas, desde nuestro ejercicio como ciudadanos, desde nuestro ejercicio como miembros de familia y de organizaciones sociales y políticas y económicas tendremos que ver que 50 años de conflicto implica que todos nos revisemos y todos redefinamos qué es lo bueno y qué es lo malo. Y en ese marco tendremos que humanizar a los desmovilizados que dejan las armas. Tenemos que darles oportunidades, tenemos que abrazarlos como sociedad, tenemos que cumplir con los compromisos. Segundo reto que yo veo y desafío grande, la seguridad física y la seguridad jurídica. Ayer el documento que se acordó trata de abordar la seguridad jurídica. No va a ser fácil, pero creo que es un avance. Ojalá como colombianos lo podamos materializar y conservar en el largo plazo para que las reglas de juego con las que se desmovilizan o dejan las armas sean las reglas de juego del día de mañana en 15 o 20 años para esos ciudadanos y para esos partidos políticos que probablemente se van a generar. La seguridad física. No podemos nunca más repetir la historia de la OPE en Colombia. Sería gravísimo para el Estado, para la sociedad, que nuevamente a estos hombres y mujeres que deciden confiar en el Estado y en la sociedad los ataquemos y los asesinemos. La criminalidad es un elemento que nos toca también abordar. Yo creo que nosotros como colombianos tenemos unas expectativas muy grandes sobre el acuerdo, sobre lo que eso va a significar. Pero también hay que poner sobre la mesa, para que esto no sea una nueva frustración, que el año pasado en Colombia hubo 14 mil muertos, 2 mil, únicamente 2 mil responden al conflicto armado. 12 mil responden a otras circunstancias distintas de ilegalidad y de convivencia ciudadana. Tenemos que estar preparados que la firma de un acuerdo no va a reducir índices de criminalidad, por ejemplo, en las ciudades. Y nos tenemos que preparar para ese desafío, para que como sociedad esto no signifique una nueva frustración. Por el acuerdo, desafortunadamente, intuyo yo, el narcotráfico, la minería, el contrabando no va a desaparecer. Tendremos que copar esos espacios con la institucionalidad colombiana, siendo una institucionalidad creativa, propositiva, eficiente y eficaz y respetuosa a los derechos humanos, para copar esos espacios y cerrarle la puerta a la criminalidad, y que no vuelva a aparecer, por ejemplo, fenómenos como las BACRIM. Quiero hacer alusión a un tema importante. En Colombia hay un imaginario de pensar que las BACRIM son el reencauche de los paramilitares. Tengo que poner sobre la mesa que en los últimos 5 años el Estado colombiano ha neutralizado a 6 mil 700 personas pertenecientes a las BACRIM. Solamente el 10% eran antiguos desmovilizados. 6 mil nuevos hombres y mujeres que han muerto y han sido capturados eran nuevos niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los barrios más vulnerables de Colombia y de las comunas rurales más vulnerables de Colombia que han visto en la ilegalidad y la violencia un recurso. La participación política es un desafío. Nosotros desde reintegración estamos revisando con mucho cuidado la experiencia centroamericana, la experiencia de los 90, León, que ustedes tanto aprovecharon, porque creemos que hay unos mecanismos en donde el proceso de reintegración actual tendrá que transformarse y tendrá que dar oportunidades para que la participación política sea hoy un escenario. Yo creo que el trabajo con los territorios va a ser fundamental. Se han priorizado un sinnúmero de municipios en el país. Tenemos la tragedia que vamos a escoger alcaldes y gobernadores y eso implica un desafío nuevo. Ellos van a arrancar muchas veces con la visión que se tiene que inventar el agua tibia, desconociendo lo que se ha hecho en Colombia. En los últimos 12 años hay unos avances fundamentales desde los territorios para construir paz y desarrollo. Y en ese marco la invitación es para todos los candidatos y candidatas de todos los partidos políticos para que se interesen por los temas de construcción de paz que en este país hemos venido desarrollando. Ya lo dije, la firma del acuerdo es lo más fácil, lo más complejo para la sociedad, que no es solamente una responsabilidad del Estado, sino de todos los colombianos, es cumplir y honrar la palabra de esos acuerdos, materializarlos en el largo plazo. Quiero hacer unas últimas tres reflexiones para terminar mi intervención. Yo creo que el apoyo internacional va a ser muy importante para este proceso que emprende Colombia. Yo creo que los organismos internacionales, los países amigos, van a cumplir un papel fundamental, pero un país, un papel como observadores, como garantes, como financiadores. Colombia y las instituciones democráticas colombianas, con las transiciones que serán necesarias, tendrán que implementar los acuerdos. Si en Colombia nosotros no hacemos presencia en amplios territorios con educación, con salud, con desarrollo, la violencia no se va a romper. Y en eso creo que hay ya una lógica y una apuesta del gobierno nacional en esa materia, en donde la cooperación y el apoyo internacional va a ser importantísimo, pero para fortalecer la institucionalidad y para materializar los deberes del Estado colombiano. Termino diciendo, la reincorporación es uno de los últimos temas por discutir en La Habana. Nosotros, desde la Agencia Colombiana para la Reintegración, lo tengo que decir, estamos con toda la apertura, con toda la flexibilidad, para poner en conocimiento de las dos delegaciones, las de las FARC y la del gobierno nacional, los avances, los retos, las dificultades que ha significado este proceso. Desde mi postura, y hablo por todas las personas que hoy trabajan decididamente en el proceso de reintegración y que son los responsables de los resultados tan extraordinarios de esta política, hay una flexibilidad, adaptabilidad y capacidad de innovación para servirle al país, para romper ciclos de violencia por siempre y para siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mitrotti. Antes de darle la palabra al doctor Ariel Ávila, saludamos al doctor Jaime Bernal Cuellar, ex procurador general de la Nación, que se ha unido a la mesa del PAN. Le doy la bienvenida y la palabra al doctor Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. El doctor Ávila tiene 15 minutos. Buenos días, yo sí tendré que hablar desde aquí. Les quiero hacer una presentación.